Baila y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila chiquilla, no te sientes en mi silla O tu madre hace mía, no te desafía Se va a morir mi vida Cuidado si te tira y si tu novio se activa No te mola guerrilla Baila, baila Eso Dale Dale, dale, dale Pa que se vuelva el lleno Pa que se vuelva el lleno Pa que se vuelva el lleno No baila pues Marcel, déjalo en el suelo Déjalo en el suelo Déjalo en el suelo Déjalo en el suelo Para que bailes bonito Dale papi que te suelta como bebe No baila pues Marcel, no te diré, no te suelte Que se quieren que te suelta como bebe Alguien no quiere echarla a mi le manda a tu fote Que se dicen que te suelta como bebe Se conseguen que te suelta como bebe Yo soy su rato, el único al tercero Quiero buscar de morir o del... Con las manos, con las manos Muele las manos papi Vale, vale Baila, baila 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 Baila, baila